Puta mierda Putisima mierda Roberto ¿Qué? ¿Quieres ir a pegar cojas? ¿Qué fue, primo? ¿Qué? Pero no entréis en un bucle de bloquearos Que eso es una mierda ¿Qué? Digo que se está bien, que se está bien ¿Está con Yaisa? No, estoy con Nora Ah, listo, listo Bueno, pues si quiere hablar o cualquier cosa, pues me disto ¿Te encuentras ahora? Mejor Me ha llamado un número extraño Diciendo que le llame, no sé quién es A lo mejor es de las casas ¿Tú crees? No sé No creo ¿Quieres que llame a Yaisa, quizás, vale? No sé, no sé, llama a Yaisa y di que no sabes nada Aunque, ¿te ha visto ella? Sí, allí he cazado Te voy a decir que me había dicho eso y que no sé qué ha pasado ¿Pero te ha visto ella allí? No lo sé, no sé si me ha visto Claro, es que si te ha visto Pues vas a ver que estás conmigo Y evidentemente paso de que No, no ¿Yo le digo que me has traído a casa? No, 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 no No, 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 no No quiero que ella diga Ah, o sea, que me has llamado a mí por Roberto No quiero que sepas nada No sabes que lo hemos dejado No sabes que lo hemos dejado, ¿eh, Noa? No sabes que lo hemos dejado, ¿eh, Noa? Noa, Noa, Noa Oye, la conversación con Didi se nos ha quedado pasado con Roberto ¿Qué dice de monedero este tonto? ¿Cómo que lo habéis dejado? Pero yo sé por qué ¿Pero quieres volver con él entonces? Yo creo que así te quiere, Yaiza Muchísimo, lo que pasa que a veces es muy imbécil y muy cabezas Si quieres le llamo y le digo que vaya a un sitio donde vayas tú Vale, ya, de vuelta ¿Cómo que para allá? Me gustaría saber por qué me ha dicho que estabas frío o algo así ¿Que estaba frío? Por lo que te he dicho Si te lo cuenta todo, Noa Estás mintiendo Que no, que no, no te... Noa No le ha dicho que le ha querido un tiempo Le ha dicho que voy a estar un tiempo, unos días, no estando al 100% Por todo lo que ha pasado esta semana Y ella después de eso me ha dicho que quería un tiempo Pero si ha sido tu culpa Vale, pues... No ha sido así, joder Pero yo creo que ha sido por eso Porque no te has explicado bien Ella la revivis Vale, ella seguramente tampoco Vamos para allá, anda No, viene Orly No voy a ir Al parecer Yaiza le quiere con locura Y quiere ir a hablar con él en una cosa rara de faro de un lago raro Pero la cuestión está En que tu primo no quiere ir Porque no se lo ha dicho a él Porque Yaiza piensa que él no quiere ir Y después ahora dice que quiere hablar con usted Sí, eso es Y todo el mundo me está diciendo que vaya ahora Eh, a ver, no le voy a mentir Es un poco pendeja Vale Vale, joder Es lo que necesitaba, coño Tomar por culo Tomar por culo A ver, eh... Hasta que no me llame ella A ver, a ver, a ver Relájese, relájese Que le meto dos huastazos todavía A ver Respire con la cabeza Si alguien está en una relación O está para andando, yo qué sé Eh, andando haciendo el pendejo Que si ahora hago esto Que si ahora no hago esto Que si ahora me voy acá Que si ahora me voy Que si ahora vuelvo Que si... Todo esto se soluciona echando un buen polvo, eh Pero esto es solamente un apunte Entre paréntesis Al final me tendré que ir al van Y la tomar por culo No, a ver, van ya tampoco No hace falta cuidar a las... Cabeza fría Bueno, cabeza fría Pero es que si tiene otra cabeza caliente Cuidado, ¿eh? Tú en el fondo la sigues queriendo Sí, claro Vale Tienes un poco Pero siento que WL4, eh Roberto ¿Podemos hablar? Tengo que decirte algo muy, 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 muy importante Dime Esto Puedes venir aquí Se me da muy mal expresarme, ¿vale? Pero voy a intentar decirlo de la manera En la que me salga ¿Vale? Eh Uf Qué normal que se me vaya a salir el corazón por la boca ¿Qué pasa? Eh ¿Qué pasa? ¿Por qué se me da tan mal expresarme? Mira, Roberto Te quiero muchísimo Mucho más de lo que te puedas imaginar, ¿vale? Y es por eso que me cuesta tanto expresarme Porque no la quiero cagar contigo Y si te piensas que por enviarte dos palabras en lugar de 800 Mientras te quiero más o menos Te equivocas Porque te quiero muchísimo, ¿sabes? Siempre está el primer amor y luego el verdadero El que quieres o con el que quieres una vida junto a él Y tú eres el segundo Quiero Quiero estar contigo Quiero que las cosas salgan bien No quiero cagarla contigo Pero no sé cómo hacerlo Porque Hay veces con actitudes y palabras que me dices Que me haces sentir que no me quieres O que No sé Que no te importo Y Me da rabia porque Tú a mí me importas mucho, ¿vale? Y Y eso Que no te quiero con la sensación que no me querías ¿Has intentado tirar por la borda esto? Por lo que te ha dicho Sí, en plan rollo Que si sí, que si no Que si ahora lo dejamos Que si No quiero entrar en ese bucle Yaiza, te lo digo, ¿eh? No quiero entrar en ese puto bucle Porque ese bucle es el mismo que tenías con No vamos a entrar en ningún bucle, ¿vale? Simplemente Es un cúmulo de cosas Hoy ha sido un día de mierda, ¿vale? Necesitaba llorar Necesitaba hacer muchas cosas Y Tenía encima Pues lo que me has dicho Y ya ha sido La gota que coma el vaso Es roto Es roto por dentro Lo que entendía en ese momento Es que Que me dabas a entender Que tú no me querías a mí Y que no me estabas entendiendo Necesitaba llorar Necesitaba ¿Cómo no te voy a querer? Si eres la persona más Tonta y fea De la puta ciudad Joder Te quiero, Roberto ¿Vale? Y Tenía miedo De lo que podía pasar Tenía miedo de muchas cosas ¿Qué significa dar un tiempo? ¿Unos días? ¿Una hora? ¿Un minuto? ¿Un segundo? ¿Una semana? ¿Un año? ¿50 años? ¿Qué coño significa un puto tiempo? ¿Qué es un puto tiempo, joder? No sé, Roberto Porque yo tampoco Tengo relaciones Como para saber Que es un tiempo Porque estás hablándome a mí Como si fuera experta Pero yo no soy experta En esto Ni mucho menos Yo soy una buena amante Como lo que se suele decir Soy complicada Soy Soy Reddington No hay más que decir Soy Reddington Ya está, Roberto No puedes excusarte Con ser Reddington Y ya está No puedes Hacer O Todos los actos que cometas Decir que eres una Reddington Y ya está Mira, Roberto Toda mi vida La única figura Amorosa que he tenido Ha sido mis padres Y Su relación acabó Como una mierda Mamá Acabó desapareciendo No tengo Un Algo Una figura De como Es una relación O como debería actuar Como debería expresarme Todo lo que he aprendido A expresarme Es como se expresa papá Y papá lo hace fatal Nunca se me ha dado bien Hacer Amigos O relaciones O llevarme bien Con la gente Y ahora lo estoy intentando Estoy intentando algo contigo Estoy intentando No sé Crear una familia Amigos Y se me da mal Porque no sé Cómo tengo que hacerlo Roberto Y lo siento Lo siento Sin ese camino En ese trayecto De aprender No sé Te hago daño Lo siento ¿Vale? Pero no quiero Dejarte No quiero que te vayas Porque te quiero ¿Vale Roberto? Yo también te quiero Yaiza Yo te quiero de verdad Roberto Yo también Vale No quiero hacerte daño Me das un beso Ya se desenfadaron Sí Pues como su padre Tiene una casa extraña Cada uno Que los voy a dejar mirando Para el paleto Dejen de ser niños De 5 años Por Dios Si se quieren Pues cojan Pero no están haciendo El pendejo Otro día Y es que Llevaba un día de mierda Y Roberto me había dicho Cosas que No las he entendido Muy bien Y me he estresado Y una cosa ha sido Otra cosa Y he estallado Y le he dicho Que a lo mejor Teníamos que darnos un tiempo Para aclarar las cosas Ya pero yaiza Usted cuando tiene una pareja No tiene que enseguida Explotar y decirle a su pareja No mira me dejo un tiempo Es vuestra primera pareja Y todo lo que ustedes quieran Pero ya esto no viene Ni con parejas Ni con no parejas Es simplemente Relaciones humanas Con otras personas Orly Es la sensatez Y me ha dado la razón La familia y la pareja Está para hablar las cosas No para tirar la mierda Que uno tiene dentro Encima de ella ¿Sabe? Y eso le va a venir bien Para usted para su vida Le va a venir bien Para su pareja Y viene usted para lo que sea Si usted tiene un mal día Se tiene que apoyar En la gente que le quiere No tiene que estar Diciendo pendejadas Y diciendo No ahora me dejo Porque es que no me entiende Hay veces que los que no nos entendemos A unos mismos somos nosotros Entonces tiene que aprovechar De la gente que le quiere Porque va a haber un momento En el que esa gente No va a estar ¿Sabe? No sé Orly Hoy había intentado Apoyarme en Roberto Y también han sido Malas noticias por su parte Ese es el problema Que todo era malas noticias Fuera donde fuera Y ya no sabía Qué más hacer Bueno pues aprovecha Que mi primo le quiere Y a lo mejor No sé si eso Pues yo imagino Que para usted será bueno Y diga pues Quiero decir Aproveche que lo tiene de su lado Y dígale Mira tuve un mal día Y me pasan estas cosas Y ya está Si está con usted Está para las buenas Y para las buenas Y para las malas con usted Y él creo que sabe perfectamente De qué vive usted Y dónde vive Y conoce su familia Y conoce todo Chicos Necesito que me llevéis a un sitio Noa Me voy a meter en el maletero ¿Por qué? Si vas a quedar con ese tío Me voy a meter en el maletero Vale Pero tengo que ir ya Tengo que mandarle la ubicación Noa Roberto Por favor Llevar cuidado ¿Vale? ¿Qué le está causando? Vaya para allá Y le parca cara Envíame ubicación Cada dos por tres Vale Echa Escúchame Pero como se está complicando Tanto la vida ¿Quién es el tipo Que le está causando? A ver dígame Y la idea es Que esté cerca de ella Entonces ella Manda un whatsapp Y va en los Reddington A pillar al pibes Y llevarlo al monte Eso es lo que van a hacer Buenas horas Podría estar muerta Ya hace rato A ver Y va con pistola ¿No? Si si No sabe quién son los Reddington No lo sabe Ay Dios Está Jaiza ahí Con una pistola Vale Nos fuimos Y se llevaron a la chiquilla También ¿No? Imagino Vale Vamos al coche Lo llevo de cabeza Vamos Hostia ¿Cómo? ¿Y a quién se llevaron? ¿Se dejaron a uno? ¿Cómo? Dime ¿Os habéis dejado un tío? No ha salido del coche Y nos teníamos que ir Nos hemos llevado al que nos teníamos que llevar Tranquilo Vale Pero ¿Y ese tío? ¿Para saber quién? ¿Todo? No Porque llevamos la cara tapada Y aunque sepa que no hemos secuestrado Ya pero Pero da igual A Noa no la hemos llevado a secuestrar también ¿Sabes? O sea A Noa no la hemos llevado al sitio Con el mismo que este Y la vamos a amenazar Y la vamos a hacer ¿Sabes? Que parezca que también es a ella Eh Necesito No te preocupes ¿Cómo puede ser de nuevo Que estoy trabajando en la que estoy trabajando Media jornada 12 horas Y de aquí me voy a ver a Manjula De ver a Manjula Me voy a ver a Reggie De ver a Reggie Me voy a ver a Fancy De ver a Fancy Me voy a ver a Swimby De ver a Swimby Me voy a Swamp De Lizzy Primo este está jodido Creo que se quedó loco Después de tanto tiempo Se quedó loco Tantos robos Le han la enjodido ¿Qué me proponen Por sacarme a Abdul de ahí? Este lo dice socio Este lo dice socio Te lo digo No quiso nada Nada de 5 segundos Tranquilo Suelta a la Toma 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 a la Vamos a dar una Vuelta Y la cosa es intentar Sacar un poco de ventaja Y vamos a un sitio Y cuando le diga Que baje Baje y me sigue Quiero decir Pero Va a llegar a un punto En el que vamos a tener Que separarnos O hacer algo Quiero decir Eh No van a hacerlo No nos van a disparar Uff ¿Tú crees? ¿Lo veis delante? Sí, tranquilo Eh Lo veo Aquí lo tiene Nos fuimos Hostia Hostia Estoy aquí Preparo PH Vale, mira Le informo Artículo 3.05 Robó un establecimiento comercial La multa son 7.000 dólares Y unos 10 meses De condena Atenuadas a la mitad Son 3.500 dólares Y 10 meses De condena Te quiero Te quiero Te quiero Le voy a dejar Porque me ha caído bien Gracias Esa es la vuelta Lo suyo es lamentable Primo Lamentable Voy a parar ya ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Pues nada Nada Que me reparé Dígale que intentó Rescatar a un gatito En la ducha Intenté rescatar a un gatito Y en fin No pude ¿Qué? Y por eso estás en la cárcel ¿No? Sí Sí Dice que me chupo el dedo Dice que se le resbaló En cima de una abuela Y la mató a la abuela En fin Oye ¿Y mi cuchillo? No sé de qué hablar ¿Se le clavó en el gato? Has perdido Has perdido mi cuchillo No, no lo he perdido Roberto No lo he perdido Sé dónde está Lo que pasa es que no puedo recogerlo Claro Porque lo tiene la policía Escúchame Eres un desastre Te dejo mi cuchillo Para que tal Y lo pierdes Pérez Roja Ven a recogerme meses Ahora sí que no se me da un tiempo Ahora sí que no se me da un tiempo Que el dedo Roberto Hoy ha sido un día raro Muchos Sentimientos Y muchas cosas Sí, la verdad que sí Ha sido un día bastante Bastante raro Oye Hoy me has dicho que me quieres Buenas noches No vas a decir nada Idiota Si vas a pasar de miedo bien Joder 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 Buenas noches Idiota Buenas noches Ya está Mañana hablamos ¿Vale? ¿Vale? Buenas noches Buenas noches